¡Aspiciado por Spin Master! Era un día soleado y normal en Aventure Bay. Chase andaba en su auto y entonces... ¡Algo inesperado ocurrió! ¡Oh, no! ¿Qué ocurrió? ¡Oh, no! ¡Hay asteroides en el aire! ¡Debemos ir a la autopista Pobo Patrol! ¡Oh, no! ¡La granja está en llamas! ¡No! ¡Debemos llamar a los demás ya! ¡Transformar! ¡Es hora de rescatar! ¿Listos? ¡Llamemos a nuestros amigos! ¡Pobo Patrol está en marcha! ¡Están cayendo asteroides! ¡Le vamos a salvar a la ciudad ya! ¡Todos a sus lugares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos listos para ayudar! ¿Quién irá primero? ¡Yo! ¡Veamos! ¡Sky, utiliza tu avión para revisar la ciudad! ¡Vamos! ¡Vayamos hacia el cielo! ¡Genial! ¡Esta manada tiene vuelo! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡La granja está en llamas! ¡El asteroide cayó en la represa! ¡Cachorros necesita su ayuda! ¡El autobús escolar está en aprietos! ¡No se preocupen! ¡Voy por ayuda! ¡Estos cachorros están listos! ¡Marshall y Rubble están listos para rescatar! ¡Vamos! ¡Rubble al rescate! ¡Estoy listo para un rescate ardiente! ¡Rucky y Zona están listos para la acción! ¡Po patrón, listos para la acción! ¡Riders, señor! ¡Vayamos a la acción! ¡Marshall! ¡Es tarea para ti! ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Estoy impulsado! ¡Listo para el rescate! ¡Toma eso, fuego! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡La granja está a salvo! ¡Vamos a terminar! ¡Debemos salvar el autobús! ¡Vamos! ¡Robble con Ultra Redoble! ¡No se preocupen! ¡Intentaré salvar a los chicos! ¡Robble! ¡Creo en ti! ¡Sí! ¡Puedes hacerlo, Robble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Bien hecho! ¡Salvamos al autobús! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hay trabajo para mí aquí! ¡Genial! ¡Reciclemos los desechos! ¡No desperdicies! ¡Reutilízalo! ¡El verde es para partir! ¡El agua se desbordará! ¡Estarás a salvo enseguida! ¡La ballena está fuera del agua! ¡Ayúdame! ¡Un segundo, ballena! ¡Chicos! ¡La ballena necesita su ayuda! ¡Ok, Skye! ¡Es trabajo para Zuma! ¡A zambullirse! ¡Vamos! ¡Poad Patrol! ¡Estás listo para la acción! ¡Listos! ¡A mojarse! ¡Ven, ballena! ¡Te colocaré en un lugar seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora estás totalmente a salvo! ¡De nada! ¡Oh, no! ¡Arreglimos la represa! ¡Rápido! ¡Gris! ¡Necesitamos juguetes nuevos! ¡Vayamos con Mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Necesitamos juguetes nuevos! ¡Y grandes! ¡Oh! ¡Solo tengo esto! ¡Guau! ¡Gracias, Mami! ¡De nada! ¡De nada! ¡Ningún trabajo es muy grande! ¡Ni cachorro muy pequeño! ¡Los asteroides están cayendo! ¡Debemos proteger esto ya! ¡Chase está en marcha! ¡Rubble al rescate! ¡Genial! ¡Bien hecho, Raúl! ¡De nada! ¡Genial! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, Gris! ¡Choquemos los cinco! ¡Yay! 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 ¡Ahora hay que lavar los autos! ¡Por suerte tenemos un autolavado! ¡Oh! ¡Ahora estamos limpios! ¡Estoy lleno! ¡Yo también! ¡El Power Patrol está listo para una nueva misión! ¡Sí! ¡Gracias, Spin Master por patrocinar y ayudarnos a crear este video! ¡Bien hecho, ¡Gracias!